Muchas gracias, gracias Maró por invitarme, un gusto estar acá con estos amigos de Silvia y toda la banda de ella, ¿verdad? También quiero saludar a un par de amigos que están preparados, Dichy que cantás un rato y María Rosa que está sentada para tardar. Está también Pina, está también Pina, Jorge Pina, cantorazo también. Soy de la lilla del cerro, tengo voz de bandoneón, decís en una canción y empezándote cantar, las alas paralizás con tu voz de gran caudal. Viniendo de tu trabajo, no sólo decís el tango, como saliendo del fanto, guapo, fuerte, compadrón, y mostrando tu noción por ese edad de encanto. ¿Será el recuerdo de Italia que agarró tu corazón? Porque viniendo de cantar tu postro siente sin charla, cuando el animón se escapa, imposible de escucharla. Malgóforo Dari, yo siento que vos al tango, más que cantarlo, lo actuás. Gracias. Buscando el ingenio y tiene unas poesias maravillosas. Gracias, Omar. Y bueno, vamos por eso entonces. Como dije antes, lo hizo una canción, yo lo hice a la otra manera, siempre pidiendo el permiso donde ella está con lo que da. Y cuando fue un corralón De anulador Y de mi proleta Pa' perdería yo el compañero Del cajón Ante mi cría Pa' presentar mi blason Pediré Muy pisano Hoy la gente siente Yo soy la barba formada Mucho gusto No hay de ver A la margena Como frontera De creación Que llegó A la margena Yo soy la barba De chistar tu parola Si me gano un orgullario Que me importa el diccionario Ni en la larga Con la distinción Llevo un senso De hierro Solo De la derecha del cerro Tengo De abandonión Si se le dio la vocación De bailar De bailar Un tambor De este Entraigo en su corazón De valor Sentimental Y al revolver mi mercado Márqueme Que me sufri Que me De musica Se conozco La gracia De mi prosentio De arro 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 Como flor Como flor Ventre la arena Que creación De arro 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 Yo soy propia Putera De chistana De compadron Si me gano un orgullario Si me gano un orgullario Que me importa el diccionario Ni en la larga Con la distinción Llevo Ser yo De pobreza Soy yo Llevo De una belleza Si me gano un orgullario Que me gano un orgullario De un orgullario Un orgullario Mi orejú Es rídeo De un orgullario Gracias.